Bueno, yo escogí este programa que voy a tocar hoy, un poquito variado, un poquito eclético, que me representa un poco lo que yo hago, lo que yo acostumo a tocar en general, pues principalmente toco el clavecínico, el profetiano, y hace tiempo que no me dedico a dar concepto simpiano, pero este repertorio se presta muy bien para tocar simpiano, y es una muestra de lo que se puede hacer con el repertorio barroco, aprovechando las características y la versabilidad interpretativa que tiene el piano. Entonces escogí un programa que consta en una pequeña obra, un grano de John Blow, que es un compositor inglés, que se toca en realidad muy poco, que murió joven, pero que compuso música muy linda y que se puede tocar perfectamente bien en el piano. Evidentemente no voy a faltar más, pero voy a tocar una pieza que toca mucho los guitarristas, porque es una pieza que dice que se puede tocar en el AUD, o en el clavecín, o en el Clavelaut, ahorita se los voy a enseñar, o Lautenberg en alemán. Voy a tocar luego dos fantasías de Carl Philippe, que es uno de mis productoras favoritos. Después tocaré una pieza de Tusec, que se llama Los documentos de la reina María Antonieta, que conoció y trabajó para ella. Y curiosamente ese Tusec, lo tengo un poco ligado a esta pieza anónima y esta pieza de Manuel Antonio del Corral, que es música que se tocaba en la Nueva España. Hay un catálogo de una librería en México, en donde tendría toda la música que se vendía en esa librería. Y entre otros muchos compositores, como Jaime, por ejemplo, se vendía mucha música de Tusec. Entonces, no puedo estar segura, no lo puedo asegurar, pero es música que seguramente se tocó en la Nueva España. Lo mismo, esta pieza que dice ahí anónimo, es una obra que viene de un manuscrito de 1804, que es el manuscrito de Doña Guadalupe Mayner, que está en la biblioteca Lerdo, y se llama Sonata Quinta del señor Aydem. Pero, pues, no queremos que sea de Aydem, no sabemos de quién es, y ese manuscrito tiene varias piezas, incluidas algunas de... que se tocó en Manuel Antonio del Corral, que es un español que vino a vivir a México. Y, pues, empecé a terminar el programa precisamente con esa pieza de Manuel Antonio del Corral, que escribe muy en el estilo de Jaime. Entonces, bueno, esas son las piezas que tengo preparadas para hoy. Voy a iniciar el concierto con este round de John Bloch. Como ustedes saben, un round es una pieza que se basa en un patrón armónico que se repite de manera insistente en la pieza, porque el patrón puede ser armónico, rítmico, o ese esquema armónico, como es el caso de la comunidad total, o una combinación de todo. Y se le llama round, específicamente, un patrón armónico, rítmico, 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 rítmico. Y se repite y se elaboran varias periodicas melódicas sobre este patrón. Como ustedes saben, los bandos tuvieron un gran éxito y había grados para todo tipo de instrumentos. Incluso, por ejemplo, esta pieza que voy a tocar, también, si uno quiere, la puede tocar con otros instrumentos. Por ejemplo, con un chelo límite al fin haciendo el bajo continuo y la voz melódica la puede tocar con la flauta o violín, por ejemplo. Entonces, en este round en particular, que es muy, muy, muy pequeñito, tiene, no solamente son cuatro notas o son dos compases, sino que es un poquito largo, tiene dos secciones y se repite siempre con un material melódico distinto. Ahí puse el esquema, que se repite, que se repite, regresamos a la, otra una vez más al B y terminamos. Entonces, el patrón, ustedes que farán el manuscrito original, pero es un patrón armónico que es descendente con séptima y el ritmo es de séptima y es de manera la sexta. Este es el patrón armónico principal y lo hago ahí, hay otro más. Entonces, pues no se diga más y nos vemos con la música del programa de hoy. Gracias. 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 Bueno, ahora voy a seguir con un par de fantasías de que ha tenido Manuel Bajo. en su tratado sobre la verdadera manera de la verdadera manera de tocar en su arte. que ha tenido que dedicar un capítulo muy amplio a la improvisación y en particular a la improvisación y a tocar fantasías libres. Entonces, entonces, en Alemania, el improvisar este tipo de música sobre un patrón bajo bajo con una serie de armonías era algo muy común en Alemania y se destinaba a expresar sentimientos verdaderos y naturales, así les llamaba. y siempre presentaba muchos contrastes, así les llamaba a los contrastes, así les llamaba a los contrastes tanto tímbricos como dinámicos. Entonces, el instrumento preferido de Carl Philippe en Alemania y era el preferido de Carl Philippe porque era el instrumento que, digamos, podía hacerte llorar o conmoverte porque podían hacer cambios dinámicos. aunque en un rango dinámico muy pequeño, o sea, no es un instrumento por cierto, porque se llaman un poquito, pero a diferencia del órgano, que es un instrumento con un sonido monumental, en el que puedes hacer contraste dinámico solamente cambiando de registros, o en el clavecín que también puedes hacer contraste dinámico, pero no puedes hacer creyendo sin minutos y en el clavecórdion se podía. Entonces, muchas de estas fantasías de Carl Philippe, de Manuel Bach, que escribió varias, están pensadas para el clavecórdion. Y, entonces, el objetivo era ser muy expresivo y lograr una expresión, digamos, úmplica. Una fantasía libre, que te voy a tocar precisamente una de estas dos fantasías, consiste de una variedad de acordes, una serie de progresiones armónicas, que el compositor va a poder expresar de muchas maneras, y que le va a dejar mucha libertad a su intérprete. En particular, voy a tocar dos. Una, que es muy pequeña y forma parte de la última parte de su tratado de verdadero arte de tocar al clavecín, y otra, que él consideraba una de sus piezas preferidas, y que no la compuso con la intención de que la tocara nadie más que él mismo. Entonces, en el tratado, nos dice que en una fantasía libre, el propósito es comunicar los afectos, y dice que es precisamente en las fantasías libres, en donde el pianista puede dominar los sentimientos de su adulto. Y uno de los objetivos es conmover al escuchar y expresar los sentimientos personales del improvisador o compositor. Y aquí dice una frase que seguramente ustedes conocen o han oído, dice que un músico no puede conmover a otros, a menos que él mismo esté conmover. Y también, bueno, entre otro de los objetivos, propósitos de las fantasías libres, era mostrar la habilidad del compositor o intérprete como comunicador de estos afectos de la música, de estos poderes de comunicación. Entonces, en una fantasía libre, como su nombre indica, vamos a encontrar muchísima libertad. Tanto armónica como rítmica, muchas de ellas ni siquiera tienen barras de compás, o muchísimas secciones que no tienen barras de compás, y también mucha libertad en el tipo de material musical que se usa. La libertad armónica es extrema y también, como lo dije, la libertad rítmica la podemos ver y que no tenemos barras de compás. Entonces, en estas fantasías libres va a haber muchos cambios, uno tras otro, y muchas sorpresas. Entonces podemos encontrar cambios de tempo, de métrica, de situación, cambios armónicos, cambios de ritmo, cambios de dinámica, de tonalidad y de textura. O sea, es música realmente un poco extrema. Es como los que improvisan un poco frichas o algo así, en donde tienen un dominio del instrumento, conocen muy bien su estructura armónica y se van por donde quieren. Y lo mismo sucedía en el siglo XVIII, nada más que aquí conseguían un patrón armónico, o bien esta música, después de haberla, digamos, improvisado muchas veces, acababa extendiendo. Por otro lado, estas fantasías reflejaban el espíritu del momento, de la ilustración, de los ideales de la ilustración, de la libertad, del importante. También las fantasías libres utilizan elementos de la retórica y de la opción de los afectos, y, como dije al inicio, Bach escribe un capítulo, más o menos algo, dedicado a la fantasía en su ensayo. Es la primera de las fantasías que les voy a tocar hoy. Él mismo la ejemplifica, él la pone como ejemplo ahí en su patrón. Esta es la, digamos, la estructura de la fantasía, y esto dice que es la base de la música que va a escribir un poquito más tarde. Entonces, lo que tenemos ahí es un bajo, un acorde de re, luego un acorde de re, luego uno de si, un acorde de sexta, una serie de acordes. Entonces, hay una guía rítmica en donde podemos tener, hacer muchas cosas sobre ese acorde de re, luego hay un, vamos caminando con las mitades, con estas blancas que tenemos ahí, eso significa que el viejo va caminando de una manera más o menos ordenada, y luego tenemos, en el segundo reino, muchos cambios, tanto armónicos como rítmicos, muchas sorpresas. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí vamos a ir de, tener, bueno, venimos desde, aquí en la columna, llegamos a la, y luego, 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 etcétera, etcétera. O sea, hay mucha variedad armónica, muchos cambios, unos a otros. Entonces, aquí está en el, en el facsíbil, el tratado, lo que escribió Carl Philippe, y la, de la, de la, de la, de la fantasía libre, que le deja mucha libertad al intérprete, bueno, qué tan rápido, donde voy a tocar, en cómo voy a apreciar, aquí nada más que dice que toque a Bejus, ¿no? Acá también dice que Bejus, sí, por todos lados, están escritas muchas cosas, pero hay muchas que les deja, la, la libertad al intérprete. Entonces, ahí van, la fantasía en, realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa fue, la fantasía entre mayor, y ahora paso a la fantasía en un interno, la sostenido menor, escrita en 1787, un año antes de su muerte, que no tuvo, en lo que está felicitando, ni intenciones de publicarla, y expresa sus sentimientos, más profundos en alemán, en Findung, en Findungen, son sentimientos. Incluso, esta época, esta, eh, parte del siglo XVIII, entre 1760, 1790, se le llama la época del estilo del sentimentalismo, o de sensibilidad, en Finsamkeit, o en Finsamer Stil, porque mucha de la música, está orientada a expresar cosas muy sofisticadas, muy íntimas, y que tienen cambios, eh, muy, muy drásticos, en muy poco tiempo. Entonces, este es un gran ejemplo de eso. Es una pieza, muy larga, que tiene una forma, más o menos, de una área libre, cerca a la, la sonata, y tiene distintas secciones, eh, empieza con un arballo, luego, por ahí, tiene un anegreto, pasajes más de corte virtuosístico, luego, sigue un pasaje largo, va alternando secciones, aquí, unas más medidas, con unas que, si se fijan, no tienen, eh, balas de compasión. Entonces, fantasía en, pasajes más de corte virtuosístico, como la cosa. Es un gran ejemplo de la Secretaria, la Secretaria que nos hagan, hasta la admiración, de la Secretaria, después de la Secretaria, de la Secretaria, Música 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 una pieza muy programática, descriptiva de Ducec que se llama La muerte de María Antonieta Los sufrimientos de la Reina Farsa esto dice en la página de una de las ediciones de Ducec dice una confusión musical que expresa los sentimientos de la desafortunada María Antonieta durante su encarcelamiento y la música es adaptada para pianoforte o clavecín eso dice en la portada, lo puedes tocar en clavecín si tienes clavecín y en los modernos nuevos pianofortes lo decían pianoforte en Francia este es Ducec un poco chistoso Ducec nació en la región de Moenia y más o menos en lo que hoy es la biblioteca chica entonces después de hacer varias cosas se fue a trabajar para María Antonieta me hacía confusiones para clavecín para portepiano pero este personaje era así como ustedes lo ven un inocente era un pillo porque bueno se casó y tenía unos hijos y con su suegro hizo una imprenta entonces se publicaba toda su obra y otra entonces cuando viene la revolución y bueno esto lo escribe Ducec esta pieza lo escribe Ducec ya que había muerto María Antonieta y es un poco una especie de historia se hizo mucha pintura al respecto pero poca música entonces Ducec narra un poco de una manera un poco libre este encarcelamiento cuando la tiene presa le hacen el juicio la manda a la guillotina y muere entonces él hace esta historia sin embargo este señor bueno ya dejó de trabajar para María Antonieta entonces hace por ahí unos parudes unos problemas ahí de dinero y entonces cuando van a apresarlo huye y deja encarcelado al suegro y abandona a la esposa y a los hijos entonces bueno era un pillo pero su música es muy interesante me parece que es una pieza muy interesante entonces bueno la muerte de María Antonieta hay mucha iconografía sobre ella lo que ella tocaba conoció a Mozart como que hace ese clavecín con Stefan y con Gluck conoció a Mozart en 1762 en la corte de María Antonieta que era la muerte de María Antonieta y Ducek conoce a María Antonieta en 1786 con toda la corte ya muy cerca a su muerte y se publica en 1793 por Corri Ducek Corri en el suero de Ducek y se publica dos meses después de la muerte de María Antonieta entonces bueno en 1799 la compañía quiebra porque les digo que había ahí unos asuntos sospechosos y Ducek se va a Hamburgo y deja el suero en prisión y abandona la explosión de la muerte muy linda entonces esta pieza nos narra la prisión y muerte de María Antonieta entonces es una obra muy muy linda porque es programática es descriptiva pero en la partitura hace indicaciones muy precisas de la narración ¿no? de este anterrador aquí voy a tener el gusto de la luna narradora y son diez pequeños movimientos con secciones independientes que tienen títulos descriptivos y como dije hay mucha iconografía sobre María Antonieta pero no hay muchas obras musicales que la escriban entonces para que más o menos se den cuenta de los movimientos cuando les voy a volver a pasar primero tenemos que tomar presa a la reina y va a margar y también está tomando presa a los guardias el siguiente movimiento es que ya reflexiona o piensa en su anterior grandeza en algún momento la separan de sus hijos ella tuvo cuatro hijos en total y fue uno de los momentos más difíciles para ella cuando se los llevan las separan de sus hijos y se despiden de ellos y lo más interesante es que siempre María Antonieta fue como una figura a la que admiraron y se vulneraron de ella de Dios entonces era una figura pública muy importante y por eso se hizo tantos cuadros entonces aquí está en el supuesto juicio en donde le dictan la sentencia de muerte ella siempre la pinta como una figura muy dueña de sí en esos momentos también dicen que en unos cuantos días se mereció como si hubiera visto varios años que es muy bonita que es muy bonita si ustedes tienen la oportunidad de leerlas que es la biografía de María Antonieta entonces ella es lo que dice que muere la religión católica cristólica romana es la de mis padres son sus rejecciones pido perdón a Dios por todas las faltas que he podido cometer desde que existo perdono a todos mis enemigos el mal que le han hecho y pues se les pide de sus hijos que es lo que realmente más dolor le causa entonces bueno pues está la cosertería la sacan y la hay una marcha que la llevan justamente a la a la billotina el pintor Luis David vio como iba pasando ella en el carruaje y le hace ese dibujo en donde ella pues María Antonieta era joven muy joven y ahí se ve como una anciana en ese dibujo ¿no? entonces bueno ya era la billotina la mucho le grita la insulta y ella siempre permaneció muy herástica muy muy móvil y pues con mucha dignidad fue a la la billotina hasta ese momento invoca a Dios antes de morir y bueno ya es la porque no se hace el pueblo que hay como una gran fiesta y luego todo se diluye y hay interno entonces voy a tocarla pero si pasa pero si pasa la detención de la reina no se hace no se hace la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.